5 mentiras que dicen los hombres. Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, me da muchísimo gusto que estén aquí. Y antes de que se empiecen a enojar y empiecen a escribir cosas desagradables y feas en el chat, no, no es chat, en los comentarios, que solo les hacen daño a ustedes, porque toda la negatividad que sacamos a quien le hace daño es a nosotros, les voy a decir algo. No solamente los hombres son mentirosos, las mujeres también mentimos. De hecho, todos los humanos mentimos todos los días, varias veces al día, respecto a diferentes cosas, es natural esa humana mentir, pero hay de mentiras a mentiras. Y estas 5 mentiras de las que vamos a hablar hoy, más que mentiras ya son clichés, y son clichés que siguen sorprendiendo una que otra, incluso cuando saben que son mentiras, siempre y cuando se las estén diciendo a una de sus amigas o a sus hermanas o a sus primas, pero no cuando se trata de ellas. Esa es la que se avienta cuando te invita a su casa a ver Netflix y a comer pizza, o cuando te dice, mejor cenamos en mi casa y yo te cocino, o cuando pretende entrar a tu casa después de una cita. Desde luego lo único, único que está pasando por su cabeza en ese momento es meterse a tu cama o que tú te metas a la suya. Pero pues no te lo va a decir. Y además eso no tiene nada de malo, es completamente natural y universal. Lo chistoso es que te diga que no tienen que hacer nada si no quieres cuando es lo primero que va a intentar. Y como justamente es lo único que está pasando por su cabeza, y no porque sea una mala persona ni por nada, sino porque es lo natural, lo mejor es que te esperes lo más posible a que lo logre. Porque una vez que lo logre, se va a acabar cualquier romanticismo, detalle, flores, esos besos como de adolescentes que luego se dan las parejas que se están conociendo. Todo eso, una vez que te vas a la cama con alguien, se acaba no para siempre, pero cambia mucho la relación. Y todo lo que haga por ganarse ese momento, por llegar a ese momento, lo va a valorar al momento de tener la relación. Que si en la primera, segunda o tercera cita lo obtiene, es muy normal que su mente empiece a dispersarse y a preguntarse ¿con quién más me puedo acostar? ¿Qué otras opciones tengo por ahí? En Tinder, en Bumble y en todas las opciones que hay ahora para ver con quién se va uno a la cama. Así es que si no quieres que pase nada, no te pongas en esa situación y no te quedes a solas en un lugar donde lo normal es que eso pase. No te quedes a solas no tú, sino con alguien. Bueno, muy malo mi comentario. Mentira de catálogo número dos. No creo en las etiquetas. O sea, ya llevas meses saliendo con alguien y su argumento para no ser novios o para no tener un compromiso es que no cree en las etiquetas. Eso te lo dice alguien que no quiere tener un compromiso. No en general. No lo quiere probablemente contigo. Y el por qué no lo quiere contigo es más problema de él que tuyo y muy probablemente es algo que tú no puedas resolver. Y a lo mejor tiene que ver con el momento de la vida en el que se encuentra, con sus gustos, con su situación migratoria, con su situación ante hacienda, con lo que sea. No te toca a ti ponerte a averiguar ni a resolver. Pero cuando alguien no quiere tener una relación contigo porque no cree en las etiquetas, tú tampoco deberías querer tener una relación con esa persona. Porque además esos que no creen en las etiquetas se pasan años saliendo con alguien y al rato dejan de ver a esa mujer y al mes o dos meses ya tienen una relación con etiqueta y hasta publicada en Facebook, con fecha y todo, de que ahora sí son novios. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con el que no creen en las etiquetas? Es algo que la gente dice muchas veces para ver si se puede salir con la suya. Y si ven que sí, en eso se van a mantener. Porque claro que prefieren tener su libertad y salir contigo y a ver con cuantas más sin un compromiso. ¿Por qué? Porque están viendo que hay mucho pez en el mar. Y la única diferencia, si ya te pasó eso, de que te digan a ti que no creen en las etiquetas y al poco tiempo tuvo una etiqueta con alguien más, probablemente la única diferencia entre esa persona y tú es que esa persona tuvo la autoestima suficiente como para decir yo sí creo en las etiquetas. Así es que, con permiso. Y la persona tuvo que decidir. Mentira de catálogo número 3. La voy a dejar por ti. ¿Es así de verdad? Es que, ¿qué onda? Y esa es clásica de los hombres casados o los hombres que tienen una relación en la que viven con alguien o están comprometidos a casarse con alguien que no eres tú y te tienen a ti escondida en la penumbra, en la oscuridad y en algún lugar donde nadie los vea porque tiene una relación que es más importante que tú. Una relación que está protegiendo escondiéndote a ti. Pero eso sí, cada vez que está o muy contento o asustado de que lo vayas a dejar te dice la voy a dejar por ti. Cuando tú sabes de la existencia de la otra persona pero ella no sabe que existes tú eso deja clarísimo quién es más importante para él. Y muy probablemente por esa razón no la va a dejar ni por ti ni por nadie más. Entonces cuando conozcas a alguien que tiene un compromiso y que te encante y que te diga que tú eres su alma gemela y que nunca se había sentido así y que tralalalalala le dices sí, todo está muy lindo, muy bonito cuando ya la hayas dejado no por mí sino porque eso es lo que tú quieres hacer en la vida me buscas y si yo sigo por ahí encantada y si no pues que te vaya increíble. Mientras las pueda tener a ambas las va a tener a ambas. Así que ¿qué haces ahí? Esperando a que te elija a ti y por otro lado si a ella ya la engaño contigo ¿qué crees que va a pasar? Si la llega a dejar por ti ¿qué va a pasar contigo más adelante? Cuando ya se haya aburrido cuando todo sea rutinario pues lo más probable es que pase lo mismo. Por eso nunca debes de estar esperando que alguien deje a su familia a su esposa a su prometida o a su novia por ti porque el mundo está lleno de gente que es libre a quien no vas a tener que estar esperando. Él probablemente te diga que la engaña contigo porque tú eres su alma gemela y eres un caso especial. Habría que ver cuántas almas gemelas tienen este tipo de personas y si llega a dejarla porque a veces si lo hacen ¿cómo que no? Hay excepciones. Eso va a traer consecuencias que ni él ni tú se han imaginado y que no les van a permitir tener una vida plena porque están la exesposa, los hijos, la familia, la de él y la de ella, los amigos. O sea, hay una cantidad de daño colateral que nadie se ha puesto a pensar. Entonces, ojo con eso de la voy a dejar por ti. Mentira número cuatro que obviamente no siempre es mentira. Mucha gente la dice con toda la honestidad y sinceridad del mundo, pero te amo. Esas dos palabras son muy poderosas, sobre todo cuando anhelas que te las digan y hay hombres que suelen decirlas para manipular, para que no los dejes, para que hagas lo que ellos quieren, para sacarte dinero, para un sinfín de cosas diferentes, pero las usan para manipular y para obtener lo que quieren cuando no son ciertas. Aquí el punto es que cuando alguien te dice que te ama, pero sus acciones no respaldan sus palabras, entonces no vale nada lo que te dijo. Y hay hombres que no lo dicen, pero con sus acciones demuestran que te aman. Y hay otros que hacen las dos cosas, lo cual es maravilloso. Pero cuando no lo diga, pero sí lo demuestre, hazle caso a lo que está demostrando. A lo mejor es alguien que no es muy expresivo verbalmente. Pero cuando lo diga y luego te engaña, te deja plantada, nunca lo ves, siempre está súper ocupado, entonces no es cierto, no te ama tanto como dice y lo está usando para manipularte porque se da cuenta que cuando te lo dice te calmas, dejas de pelear, dejas de reclamar y ya te pones contenta. Ojo. Y por último tenemos a la mentira número 5. He estado muy ocupado. Dijo aquel que después de acostarse contigo no te volvió a hablar en semanas. Y entonces tú le llamaste, le escribiste, le preguntaste y cuando por fin aparece te dice perdón, es que he estado muy ocupado. Digo, nadie está tan ocupado para desaparecer por días y días y días. Tampoco te quiere decir que ya no quiere nada contigo porque le gusta tener la opción de poderse volver a acostar contigo cuando se le ofrezca. Porque muchas mujeres cuando les digo esto se enojan conmigo y me dicen ah sí, pero entonces ¿por qué me sigue hablando? Pues porque está a todo dar tener opciones si no es que le desagrades ni que no le gustes, pero tampoco le interesas lo suficiente como para hablarte uno o dos días después de que se vieron. Puede dejar pasar semanas incluso ignorar tus llamadas y tus mensajes ¿por qué? Pues porque no le interesas o no le interesas tanto. Eres una opción entre muchas otras. Pero eso sí, ¿qué tal antes de que te fueras a la cama con él? Los mensajes no paraban, eran diarios, te llamaba todos los días en algún momento, a veces hasta videollamada, pero esa magia se acabó, claro, en el momento que consiguió ese objetivo. Reitero, eso es algo hasta cierto punto natural, no es que sean malas personas, es que cuando cumplen ese objetivo sí se pierde un poco el interés o un mucho, entonces por eso hay que estar conscientes. Lo chistoso es que nunca estuvo tan ocupado en los días previos a que te fueras a la cama con él, entonces es muy curioso como acto seguido de que pasa eso, empieza el trabajo desbordado como nunca jamás, ¿no? Entonces, bueno, esa mentira tampoco te la creas, es falta de interés y no pasa nada, pero es importante que lo sepas. Espero que el video te sirva, que lo compartas porque le puede servir a mucha gente, que me regales un like y que te suscribas aquí abajo si no te has suscrito. Te mando un beso muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!